19 de octubre, 2018 Redacción Aumentar tamaño de texto El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, informó que este viernes persistirá el ambiente frío en gran parte del país con bancos de niebla sobre las zonas serranas, así como evento de norte con rachas superiores a 60 kilómetros por hora, KM barra H, en las costas de Tamaulipas, Veracruz e Istmo y Golfo de Tehuantepec. Las condiciones descritas las ocasionarán el sistema frontal número 6, que permanecerá estacionario desde el norte del Golfo de México hasta el sur de Veracruz, su masa de aire frío asociada, y el posible ciclón tropical T se desarrollaría frente a las costas de Oaxaca y Chiapas, que absorberá la onda tropical número 41. Se prevén temperaturas matutinas de menos 5 a 0 grados Celsius en sierras de Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Oaxaca, Estado de México, Morelos, Puebla y Veracruz. Debido a las bajas temperaturas previstas en distintas regiones de México, se exhorta la población a vestir con ropa abrigadora y brindar especial atención a niños, personas de la tercera edad y enfermos. Durante el día se prevé un gradual incremento de las temperaturas en los estados del norte, centro y oriente de la República Mexicana, así como valores de 35 a 40 grados en zonas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chihuahua, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se pronostican tormentas intensas en sitios de Veracruz, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas, y tormentas muy fuertes en áreas de Tamaulipas, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco y Guerrero. Tormentas fuertes en regiones de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, intervalos de chubascos en Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Morelos y Ciudad de México, y lluvias aisladas en Baja California Sur y Sonora. En el pronóstico por regiones, el organismo de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, reportó que la península de Baja California mantendrá el cielo despejado la mayor parte del día. Visited 28 times, 28 visits today.